¡Gracias por ver el video! Este es la hacienda del Platanal, ¿verdad? Sí, señor, ¿qué sucede? Busco al señor Federico Rivero, ¿sabe si está ahí? No, el señor Federico Rivero huyó y estoy seguro que se largó para siempre. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos! De poca vergüenza tienes, Raqueta. Lárgate de mi casa ahora mismo. Por favor, Cristina, escúchame. No me interesa lo que tengas que decirme. Cristina, por favor, tienes que ayudarme. Federico, me engañó. ¿Qué pasa con Federico? Me engañó. Me pidió todos los ahorros. Él me prometió que nos íbamos a ir juntos. Y se largó solo y me dejó sola a mí. No puedo creer que hayas creído en sus promesas. Siempre ha sido su aliada y lo conoces muy bien. No veo por qué te quejas de él ahora. Ay, Cristina, te juro que ya me di cuenta quién es Federico Rivero en realidad. Tú tienes que ayudarme en recuerdo de todos esos años en que tú y yo éramos amigas, Cristina. Tú jamás fuiste mi amiga. Reicionaste mi confianza al aliarte con Federico. ¿Cómo puedes pedirme ayuda a mí? A la que más daño le has hecho. Lárgate, Raquela. No quiero saber de ti nunca más. No quiero que vuelas a poner un pie en mi hacienda. ¿Lo entendiste? ¡Lárgate! Mañana, gran final de Abrázame Muy Fuerte. ¿Vas a estar mucho tiempo encerrado en este lugar? No, no tanto. Los delitos que cometí no eran tan graves. Nunca maté a nadie. Y además, como me entregué voluntariamente, la sentencia se redujo. Bueno, entonces, te espero. Te esperamos. Sí. Bueno, pero apúrate porque debemos confesarte que... El Mano Negra no tiene manos bigotas. Pícaras, mis niñas. Mis muchachas, cuidado con la mano pachona del Mano Negra. Hasta entonces, mis bellezas. Nos veremos muy pronto. Mucha suerte. Sigan rebalseando gozosamente hasta que me reúna de nuevo con ustedes. Esta es la última caja. Por favor, póngala en el coche. Claro que sí, doctor. Carlos Manuel, me acabo de enterar que renunciaste a tu cargo de director en el hospital. Así es, Fabián. También hablé con el presidente del patronato del hospital y ya le sugerí al nuevo director. ¿Y? Eres tú. ¿Yo director? Así que, ándale, vete preparando para tu nuevo cargo. Carlos Manuel, gracias de verdad. Lamento mucho que te vayas. Te voy a echar de menos. Yo también. ¿Te irás solo? No, claro que no. Me llevo a mi hijo. ¿Pero por qué tomaste esta decisión tan apresurada? Yo creo que tengo que pensar y poner mi vida en orden. Trataré de olvidarlo. No sé si regresaré y tampoco sé cuánto tiempo estaré lejos. Te juro que en este momento no sé nada. No es mucho el dinero que tengo, hijita, pero tú sabes que yo te lo ofrezco de todo corazón. Perdón. No quiero que pases carencias, hija. Mira, hija, la gente está muy para mi dinero, ¿eh? Yo no necesito tu dinero. Guárdate tus porquerías. No me sirven, no me sirven para nada, ¿me entiendes? No me sirven para nada. Hija, Raquel. ¿Has tenido alguna noticia de Federico? Ninguna. Parece que se lo tragó la tierra. Maldito. Debe estar escondido a piedra y lodo. No descansaría hasta dar con él. Mis hombres lo están buscando. Buenos días, comandante. Don Miguel, ¿cómo está? ¿Qué hay? Buenos días, don Miguel. ¿Sabe usted algo de Federico Rivero? No, todavía no. ¿Pero cuál es su interés por encontrarlo? Tenemos un asunto pendiente. Sí, una deuda que no le pagó. En el pueblo se sabe que le ganó usted una carrera a Federico Rivero. Y el muy tramposo me pidió un plazo para pagarme y no lo hizo. Así que ahora tendrá que responder por las buenas o por las malas. No, no, no. Cálmese, señor Zamodio. Le advierto que no voy a permitir pleitos. Y mucho menos venganzas personales. A mí nadie me dice cómo cobrar mi dinero. Solo quiero que le quede clara una cosa. Que nadie se va a hacer justicia con su propia mano. ¡Nadie! Cualquier reclamo será por la vía legal. ¿Estamos? María del Carmen. Te estaba esperando. ¿Y para qué? No me hables así, por favor. Está bien que yo no sea tu verdadera madre, pero te crié y te tuve a mi lado por muchos años. Sí, sí, eso no lo he olvidado. Como tampoco olvido que por tu culpa don Federico me iba a violar. Ya no tiene caso que te acordes de eso. Yo quería pedirte que por favor... Mira, te advierto que no voy a caer en tus juegos, Raquel. Me duele que me hables así. Por favor. Necesito que me perdones. No fue mi intención hacerte daño. Está bien. Está bien, te perdono. Te perdono, Raquel. Pero nunca voy a olvidar cómo me trataste. María del Carmen, tú no puedes ser tan dura conmigo. Yo no tengo nada. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me das ojo de agua para que yo viva ahí? Yo te aseguro que si me das esa hacienda, pues nunca jamás volveré a molestarme. No, no. No puedo darte algo que ya no es mío, porque ahora es de los abuelos de José María. ¿Se la regalé? ¿Se la regalaste a ese par de muertos de hambre? No lo puedo creer. ¡Eres una maldita estúpida! No cabe duda, Raquel. Sigue siendo la misma y nunca vas a cambiar. Nunca. Muy bien. Se hará por la vía legal como usted dice, comandante. Si sabe algo de Federico, avíseme. Así lo haré, don Miguel. Que le vaya bien. Hasta luego, don Miguel. Me alegro que lo hayas tranquilizado. Miguel Salvador es de armas tomar y en un arranque es capaz de matar a Federico con sus propias manos. Espero que eso no suceda. Hernán, el pueblo no se puede quedar sin gobierno. Sí, eso ya lo sé. ¿Qué sugieres tú? Pues instalar un presidente municipal cuanto antes. Pues tiene que ser alguien honesto y trabajador. Pero sobre todo que quiera el pueblo. Yo sé quién es el mejor candidato. O candidata. Don Federico huyó de la hacienda. Sí, hija. Hernán vino a buscarlo para detenerlo por la muerte de Débora. Pero ya había huido. Ah, vaya, vaya. Finalmente, don Federico no resultó tan valiente como él decía. No es más que un cobarde. Bueno, lo bueno es que ya se fue. Y espero que para siempre, por fin viviremos en paz y felices. Muchas gracias. Estoy bien. Doctor, colega, gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. No te hagas. No te hagas. Gracias. Doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿quieres que yo, que yo me haga cargo de la presidencia municipal de Vuelta? Sí, Celia. Tú eres la persona indicada. Ay, sí, Celia. Acepta, acepta, mi Celia. ¿Qué dices, Celia? Acepto. Así se habla, mi Celia. Oigan, unas quesadillas para celebrar, ¿no? Acepta, ¿sabes por qué? Acepta, ¿sabes por la gente que confía en mí? Por los que esperan que las cosas se compongan en esta ciudad, que ya no se hagan cochinadas como las que hacía Federico Rivero. Oye, metía a la cárcel a la gente inocente, les inventaba que eran asesinos, que eran esto, que eran otro. Y luego el juez los dejaba libres y él le daba línea de vuelta al juez, apela para que los vuelvan a meter. Oye, ¿de qué se trata? ¿No puede ser posible? Así es que por eso acepto, por eso voy a aceptar. ¿Para qué? Me voy a encargar de todo para que tomes tu puesto inmediatamente. Ay, pero... Con permiso. Mírate. ¿Qué? Cómete una gordita, mira, de chicharrón prensadito. No, 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 gracias, tengo prisa. Bueno, llévate el plato, luego me lo traes, cariño. Ándale, llévate. Eso sí, muy bien. Gracias. Sí, claro, gracias. Ay, Celia. Ahora sí vas a tener mucha chamba. No, mi reina, vamos a tener, porque tú vas a ser mi secretaria. ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo? ¿La secretaria de la presidenta? Claro. Claro. Oye, no, pero ¿y la fonda? Ay, pues yo me hago cargo del negocio, ni se preocupen, yo lo atiendo. ¿Ves? Así que ni te hagas de drogare porque cuento contigo, ¿eh? Ay, ya sabes que sí, mi Celia. Trabajaremos bien duro por este pueblo que queremos tanto. Ya, ya, ya me estás hablando como política, mi reina. Ay, no. Ay, bueno. Sin don Federico en esta casa, se respira un aire distinto, de paz, de tranquilidad. Qué bueno que don Federico se largó y ojalá que sea para siempre. Ay, yo rezo porque así sé. Y ahora sí somos una verdadera familia. Todos juntos. Ay, Dios mío. Todos juntos. Ponla en el asiento de atrás, por favor. Sí, doctor. ¿Verdad? ¿Qué pasa, Carlos Manuel? Tía, me voy de la hacienda. Las estaba esperando para despedirme. Pero, ¿por qué te vas, hijo? No, no tienes por qué hacerlo. Necesito tiempo para pensar. Y, bueno, sin Federico Rivero en la hacienda, ya no tiene que exponerse a ningún peligro por su culpa. Adiós. Don María del Carmen, perdóname. Me tengo que ir. El recuerdo de José María pesa mucho en mi alma. Necesito estar conmigo misma. No. No. Señor, ilumina a Carlos Manuel. Haz que entienda el sacrificio de su hermano José María. Que lo comprenda para que María del Carmen y él puedan ser felices. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrazame muy fuerte, amor Manténme hacia a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Papá Papá Papá, se fue Se fue Se fue Yo nunca había sido Parecido Partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confía en creer En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios